¡Suscríbete al canal! Cuando prohibió el carbón en la costanera sur y costanera norte y en todos los carritos de la Ciudad de Buenos Aires. Una de las medidas más ridículas, más absurdas, con menor sentido. Y acá, en este momento, en este programa, en este año, en esta motosierra que estamos viviendo, yo vengo a reclamar, devuélvanle el carbón a la costanera, a los carritos de la costanera. ¿Por qué? A ver, no sé si se acuerdan, fue una suerte de polémica. Sí, sí. No tan pequeña, fue una polémica fuerte, pasa que no había mucho... Lo argumentaban diciendo que era antihigiénico, algo así, ¿no? Sí, los argumentos eran absurdos. Decían que era antihigiénico, decían que era peligroso, como ahora tienen garrafas, digo, mucho más peligroso que cualquier carboncito... Más fácil que explote una garrafa que que se te queme el... Empezaron a hablar del problema del monóxido de carbono dentro de la combustión de fuego, de lo que puede hacer con respecto al cáncer. Viste que hay una idea global de que comer carnes asadas puede... Pero bueno, eso sería prohibir la parrilla en Argentina, que es una ridiculez. Decían que no era... Yo creo que más que nada lo que pasó con el carbón en la costanea norte y costanea sur, y en todos los carritos en realidad, digo ahí porque ahí es donde más densidad de carritos tenemos, es algo que Argentina viene haciendo hace por lo menos 30 años con su cocina callejera, y es erradicarla. Es una lucha frontal para hacer desaparecer esa cocina callejera en pos de ser ese país europeo, limpio y occidental, que imagina occidental en el sentido del capitalismo occidental que reinó en Europa, para lograr ser ese imaginario que quiere, que quiere la política, que quiere en ciertos estadios de la sociedad, en contra de cierta popularidad que tiene la cocina callejera. Si vos mirás dónde está la cocina callejera hoy en Buenos Aires, ¿dónde quedó? ¿Cuáles son los grandes bastiones de la cocina callejera? No, tenés razón. Las villas, ¿no? Digo, en el barrio Mujica, en Rodrigo Bueno, ahí tenés cocina callejera. Lo tenés en las marchas. En algunas marchas, algunas ferias también, ¿no? En todas las marchas hay. En Matadero, en los domingos, tenés cocina callejera. Y la cocina callejera, que centralmente estamos con el choripán, el guasado, las tardas también, las tortillas. Sí, pensó desde Argentina, digo, hubo un programa, te acordás, muy famoso, de Street Food, de Netflix, que fue un bastante fracaso, fracasó bastante cuando miró la cocina callejera porteña, porque lo que mostró no era mucha cocina callejera, o era poco de lo que nos puede llegar a representar. O sea, la cocina callejera que tenemos en Argentina podría ser la pizza al paso, la pizza al corte, que para mí es uno de los grandes platos de cocina callejera que tenemos, que sí está marcado en la Avenida Corrientes, en algunos lugares de mucho tránsito. No, no, sí, acá en calle Córdoba también, ¿no? Sí, pero son lugares muy contados, digo, no es tan fácil encontrar cocina, pizza al corte, sí, la pizza tradicional, pero al corte, es decir, que te la hagan en el momento la porción y te la podés llevar caminando, o la comas una barrita de parado, no hay tanto. Pero bueno, eso es uno de los grandes platos. Empanadas sería otro, está lleno de casas de empanadas, tampoco es tan pensado como cocina callejera, tampoco es tan fácil definir qué es cocina callejera, es una cocina que se come, no solamente caminando, sino que no tiene algún lugar de sentarte, pero es un lugar muy económico, es donde vos, si dejas por fin, vas a ser menor. Bueno, pero se come, se cocina y se come en la calle, tendría que ser así, ¿no? Sí, que en la calle, o tal vez a penitas metido para adentro, pero son, digo, tiene que ver con lo popular, esencialmente tiene que ver con lo popular, porque hubo una intención, y hay una intención de revitalizar una cocina callejera canchera, que está pasando, y hay una cocina callejera 2.0, palermitana, los camioncitos. Los fast food. Sí, los food truck y todo ese mundo, que está bien, funciona, pero no es la cocina callejera de raíz. Perdóname, Rodo, porque empezaste con los carritos, ¿y los carritos qué están haciendo ahora? No, los carritos siguen haciendo lo mismo, pero con gas. Digo, han atacado, siguen estando lindos, a mí me encanta, de hecho hoy voy a recomendar uno dentro del Bueno Bonito Barato, como para seguir en tono, pero le han quitado enorme parte de su magia. El encanto, claro. Imagínate llegar, digo, vos te bajabas de aeroparque, cruzabas, y empezabas a oler la competencia de aromas entre el carrito que tenés a tu derecha y el que tenés a tu izquierda, 200 metros lo separan, pero el aroma que llegaba para todos lados, y sentías ese crepitar, ese choricito que se iba cocinando. Digo, es una locura, es una maravilla. Una chispa no puede prender fuego la reserva ecológica. No, primero, estás muy lejos de la reserva ecológica y no, no, no. Digo, no, bueno, para poner algo, ¿no? No, 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 había cero, no, peligro realmente no había. Lo que sí, puede decir, bueno, sí, es verdad, había carbón, había cierto, había humo, digo, y en esa idea de limpiar y de mostrar un carrito más decente, digo, los atajos a la cocina callejera vienen por mucho lado de la sanidad y de la salubridad siempre. No te dicen, bueno, hay que tener un baño, hay que tener estas condiciones, hay que tener, no sé, hay que tener habilitación de tal tipo, de tal otro, y que obviamente la cocina callejera lo complica porque no tiene el presupuesto para pagar todo eso. Digo, pagar todas esas habilitaciones y la cantidad de gente necesitada para lograr eso no es tan fácil. El mundo, al menos el mundo latinoamericano y buena parte del resto del globo terráqueo, ha hecho ciertos ojos cerrados frente a algunas faltas para permitir que esa cocina callejera existe, que además es una fuente de laburo enorme para un montón de la población que encuentra ahí qué hacer, y también es una fuente de comer para un montón de gente que no quiere un restaurante, que gasta por lo menos el doble. Así que nada, desde eso carbón, desde ese reclamo, que lo vengo a hacer ahora porque es primavera y está hermoso, es el mejor momento para ir y comer de un sándwichito en un carrito al aire libre, desde ese reclamo venimos acá a defender y a intentar recuperar y empezar una campaña por nuestra cocina callejera. Bien, no hubo tanta polémica, la gente lo veo que lo están bancando. Sí, no sé, el que no me manca neta que se ve es... Si no, la única chance tenés de hacer eso ahora es ir a una cancha de fútbol. Claro, es el otro. No adentro. No, es verdad, en la cancha también, los caminitos de verdad, los domingos en la cancha tenés, cuando te vas acercando, por lo menos en Rosario, con la prohibición de cerveza. Con la prohibición de vender alguna bebida al público. Claro, afuera sí podés tomar. No, en los alrededores de la cancha no. No me acuerdo cuál es el radio mínimo. Los carritos tampoco te pueden vender alcohol. En los carritos se vende cerveza. No, no, te venden cerveza, pasa la bici cerveza. Yo conozco lugares que venden, pero bueno, posiblemente sea también ilegal. Es ilegal. Otro día podemos ver otra de esas, otra polémica en contra de... ¿Loco, qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Qué está pasando, por favor? ¿En qué nos quieren convertir? Dios mío, mamá mía. Bueno, déjenme anunciarles que el 21 de octubre, el lunes, va a haber un encuentro por la...